santísima trinidad hoy abro mi corazón de par en par para que vengas a morar en mi ser en mi alma en mi cuerpo en mi mente en mi corazón en mi espíritu se vea iluminado por la acción poderosa de tu misericordia santísima vida padre hijo y espíritu santo abro hoy mi corazón de par en par para que mores en mí para que sanes todo aquello que el mundo ha contaminado en mi ser para que tú habites en mi alma en mi cuerpo en mi espíritu reines y eches fuera todo aquello que hay en mí que te desagrada hoy quiero señor entregarte todo aquello que me abruma todo aquello que me cansa todo lo que me produce incertidumbre intranquilidad depresión para que tu padre misericordioso me libre de todas estas cargas por la santa cruz de nuestro señor jesucristo por sus santas heridas sáname de todo aquello que me produce impotencia parálisis ante las situaciones evasión de mis responsabilidades amén 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 señor jesucristo te invito a entrar a mi alma a mi corazón quédate señor conmigo porque es necesario que estés presente para que no me olvide de ti ya sabes lo incontante que soy fortalece me con la gracia de tu santo espíritu y da la paz a mi alma para que pueda ser libre de toda ansiedad y preocupación innecesaria ayúdame a desear siempre lo que es agradable y aceptable a ti para que tu voluntad sea mi voluntad quédate señor conmigo y dentro de mí porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo en la tentación concédenme que pueda librarme de todos los deseos impíos y que tu amor pueda permanecer siempre en mi corazón oculto y desconocido para este mundo para ser sólo conocido por ti quédate señor conmigo quédate en mi corazón porque eres mi vida y sin ti no tengo fervor quédate señor conmigo porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tiniebla quédate amado señor conmigo para mostrarme tu voluntad no permitas que me atribuya el bien que realizas en mí y a través de mí sino que refiriendo todo honor a tu majestad me gloríe sólo en mi debilidad y en mi dependencia a ti quédate señor conmigo para que escuche tu voz y te siga quédate señor en mi corazón porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía quédate señor conmigo si deseas que te sea fiel ilumíname para que renuncie sinceramente a todo mal y a toda vanagloria que venga del mundo y pueda aspirar a la gloria verdadera y duradera que proviene de ti quédate señor conmigo porque aunque débil y pecador que soy quiero que mi alma sea un lugar de consuelo para ti un nido de amor donde habites y reines por toda la eternidad amén 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 señor jesús tú quieres que nosotros seamos personas de paz que en nuestros hogares se aprenda a vivir en armonía en orden con la paz de tu palabra que tú nos invitas a buscar tu reino un reino de amor y de justicia tú nos has dicho buscar primeramente el reino de dios y todo lo demás lo alcanzarán por añadidura por eso señor ayúdanos a buscar y encontrar tu reino para alcanzar las gracias que necesitamos para ser felices ayúdanos a conocer y vivir conforme a las leyes y mandamientos de tu santo reino ilumina nuestras conciencias para distinguir tu voluntad y seguirla y danos la capacidad de reconocer nuestros pecados y las formas que nos desviamos de tu plan de amor ayúdanos a tener propósitos conforme al propósito que tú has fijado para nuestras vidas que tu sacrificio en la cruz y tu sangre preciosa nos dé conciencia de la gravedad de nuestros pecados errores omisiones y el poder de arrepentirnos de nuestros males para que con humildad podamos clamar perdón misericordia a dios nuestro padre en tu nombre con tu poder enséñanos a amar a perdonar a todas las personas que nos rodean señor haz de mí un instrumento de tu paz que donde haya odio yo ponga el amor donde haya discordia yo ponga la unión donde haya ofensa yo ponga perdón que donde haya el error yo ponga la verdad que donde haya duda yo pueda llevar la fe que donde haya desesperación angustia depresión miedo yo ponga la esperanza a la luz de tu santo espíritu que allá donde haya tiniebla yo lleve la luz de tu amor de tu evangelio de tu misericordia la llama de amor de tu sagrado corazón y del corazón inmaculado de maría para que todos se irradien de luz de paz de conversión que donde haya tristeza yo ponga la alegría que donde haya pelea yo lleve la concordia señor reconciliación a los instrumentos de amor y de perdón señor jesús o señor que yo no busque tanto ser consolado sino consolar para que donde haya tristeza yo lleve la alegría que yo no busque ser comprendido sino comprender ser amados y no amar que yo no busque tanto ser perdonado sino perdonar porque dando es como se recibe es olvidándose de sí mismo que se encuentra uno así es perdonando como se es perdonado es muriendo como se resucita a la vida eterna es teniendo compasión con los demás que se recibe misericordia es sacrificando la propia vida por amor que se recibe la vida eterna la abundancia y la paz amén santísima trinidad venga a iluminar y despertar nuestras conciencias padre hijo y espíritu santo hoy abrimos nuestros corazones de par en par para ti te ruego que me sanes de todo lo que me angustia de todo lo que me fatiga señor de todo lo que me produce incertidumbre pereza lujuria egoísmo de todo lo que me hace impotente ante las situaciones para que me revistas con las armas de dios con la fuerza de tu amor y tu misericordia concédeme la gracia de vivir acorde con los latidos de vuestra presencia en mi corazón para que cada día de mi vida me mantenga en unidad con los corazones de jesús y maría y mi vida se convierta en una irradiación de vuestra presencia gloria a ti padre autor de la creación fuente de amor de sabiduría y de la vida dios soberano dios de amor y de bondad padre mío fuerza de mi corazón esperanza en mi mente y en mi alma y en mi ser y en mi espíritu fuerza de mi corazón de mi alma de mi mente de mi espíritu esperanza de salvación de vida te alabo te glorifico te bendigo y te doy gracia gloria a ti señor jesús hijo único del padre sabiduría eterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo redentor de la humanidad fuente de misericordia generosidad plena te alabo te glorifico y te doy gracias gloria a ti espíritu santo espíritu del padre y del hijo espíritu de salvuría alimento espiritual de mi alma guía de la iglesia sostén de los hombres luz de la fe luz de la esperanza amor divino espíritu de oración de perseverancia de desapego espíritu de penitencia de perdón y alabo te bendigo te glorifico te alabo y te bendigo y te glorifico santo espíritu de dios santísima trinidad te amo con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas con todo mi espíritu con todo mi ser te alabo y te adoro y te doy gracias padre hijo y espíritu santo y a ti madre señora de las vientos virgen de las vírgenes señora del rosario te doy gracias por amarme por estar siempre a mi lado por interceder por mí te doy gracias por ese amor maternal aumenta en mí el amor en la familia el amor a mi prójimo y que pueda amarte madre celestial con ese amor filial como jesús lo hizo hacia ti amén 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 padre eterno en tus santas manos coloco mi vida mi familia mis necesidades e intenciones haz de mí lo que tú quieras por todo lo que haces por mí te doy gracias estoy dispuesto a todo todo lo acepto con tal de que tu santa voluntad se haga en mí en mi familia y en todas tus criaturas no deseo nada más dios mío pongo mi alma mi vida mi corazón en tus santas manos te doy mi vida dios mío con el ardor de mi corazón porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme y entregarme totalmente en tus santas manos sin medida con la confianza infinita en tu divina misericordia porque eres mi padre mi creador y has dado a tu hijo jesucristo por mi salvación por la salvación de mi familia y del mundo entero padre misericordioso y bueno confiando en tu amor en tu misericordia te entrego todo mi hogar mi familia mi corazón para que hagas morada en nosotros en nuestras vidas en la vida de nuestros familiares amigos y compañeros de oración que en todos reine la paz la concordia la justicia aleja de nosotros lo que nos causa miedo terror pánico insomnio depresión y tranquilidad guárdanos y protégenos envíanos ángeles y arcángeles a custodiarnos y a defendernos que san miguel san gabriel san rafael nos cuiden nos favorezcan los proteja y alejen de nosotros todo mal amén 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 en la paz del señor reine por siempre en nuestras mentes nuestros corazones y en los corazones de todos los habitantes y dirigentes del mundo entero amén